Queridas niñas, niños, jóvenes, laicas, laicos, educadores, hermanos todos. En el próximo mes de junio nos reuniremos en la Casa General de Roma para celebrar la Tercer Asamblea de la Red Marista de Solidaridad Internacional. Este encuentro quiere ser un grato momento para seguir aprendiendo juntos, para poder evaluar el trabajo que venimos desarrollando como instituto, pero sobre todo para atrevernos a soñar el futuro de la solidaridad, de la promoción y de la garantía de derechos de niñas, niños y jóvenes en el mundo marista. Este año, en el 2024, recordamos los 200 años del inicio de la construcción de nuestra Casa del Hermitage, 200 años de nuestra Casa Madre, 200 años de la cuna del Instituto, 200 años de aquel gesto profundo de solidaridad marista. Los invitamos a todos a sentirse parte de este acontecimiento. Los invitamos a rezar, a unirnos en oración por todas las personas que siguen esperando una respuesta de nuestra parte. A rezar por todas las obras que quieren ser respuesta a los anhelos de una solidaridad con identidad marista. A rezar también por seguir siendo esa voz profética en este mundo de hoy para denunciar las injusticias de este mundo, pero también ser una mano servidora de los más vulnerables. Los invitamos a ser, como lo fue aquella Casa del Hermitage, una cuna de solidaridad para las necesidades de nuestro mundo de hoy.